una equinox 2010 tiene la luz de ABS tiene el servicio de estabilidad la luz de antiderrapante tiene códigos el C0040 del valero de enfrente del lado derecho el C0035 del valero del lado izquierdo en el frente del lado izquierdo el Speed Sensor y el C00710 estiren position signal estos sensores del volante dice que no se ha calibrado a ver los datos voy a ponerlo en gráfico esto ok entonces están los cuatro sensores de las ruedas y del volante ok entonces están los cuatro sensores de las ruedas y del volante ahí está abajo del volante aquí le he devuelto al volante y no marca ninguna variación marca que está en cero todavía de este no sé si se pueda nada más hacer la calibración aunque debería estar marcando algún porcentaje puede ser nada más la calibración o que está dañado el sensor que va aquí adentro aunque checa la posición del volante yo te voy a dar una vuelta para ver cómo marcan los sensores de las ruedas nada más la estoy dando aquí para adelante para atrás sin con regla aquí afro del parqueadero dijo el gabache del estacionamiento no sé si no y aquí ya en las lecturas está marcando mucha variación en el de enfrente del lado derecho aquí está marcando mucha variación en la velocidad, mucho corte este es del lado derecho de atrás este va más o menos parejo y aquí se ven los cortes este es del lado izquierdo de atrás se ve más o menos parejo y aquí el del lado de enfrente izquierdo aquí también se ven los cortes lo voy a volver a resetear para que se vea la gráfica mejor ok, están en cero aquí nomás lo voy a mover un poco aquí se ven todos los cortes que hay y nomás lo estoy moviendo aquí un poco aquí se ven salir del asignamiento aquí está mostrando la falla aquí está el sensor de la rueda de enfrente del lado derecho aquí se ve como están los cortes sube de cero a una milla de aquí se corta, se corta sube de cero hasta dos se corta, se corta el del lado de enfrente de atrás del lado derecho se ve que sube parejo baja el de atrás izquierdo también más o menos parejo el de enfrente del lado izquierdo aquí se ven todos los cortes que hacen entonces los dos baleros de enfrente están dañados los sensores de la rueda pero es parte completa balero y sensor entonces ocupa los dos de enfrente y del otro el sensor de posición este no tiene ninguna variación no cambia entonces primero hay que cambiar los baleros y luego voy a ver si puede resetear este sensor o también hay que cambiar el sensor del volante y aquí está el pedo del meollo este es el sensor del IBS y el sensor lee la señal de aquí del balero con un magneto que lleva pero aquí está todo jodido le faltan pedazos de este lado ya no más tiene dos pedazos de magneto aquí y acá acá del otro lado bueno el valero nuevo del sensor del magneto y del viejo ya se cambiaron los valeros de enfrente ahorita antes de borrar los códigos voy a manejar a ver si se apagan solas las luces de ley 10 y las de estabilidad que a veces se apagan solas, nada mas al puro manejarla 15, 20,000 a veces se apagan solas a veces apagó la ley 10 la de levy se apagó ahorita eso ya es ganancia y aquí la señal de los sensores ahorita se ve pareja la señal de los cuatro sensores los de frente que es la que están fallando y los de atrás entonces ahorita voy a borrar los códigos se apagó la de ley 10 pero no se apagó la de estabilidad voy a apagarlo, prenderlo vamos a ver aquí entonces están borrado, hay que checarlos otra vez aparece la estabilidad del volante de la posición del volante hay que ver si se puede hacer la programación Output Controls hay que ver esta la función a ver si se puede programar volante derecho ahí esta el volante que se ve en derechito entonces aquí lo voy a dar estamos flachando las luces aquí dice que se ha pasado el tiempo a ver hay que checar los datos a ver si lo agarró a ver si ya registra la posición oh ya lo esta leyendo a ver como esta chingada ya esta leyendo la posición si lo doy para los lados izquierda o derecha ya lo esta registrando bien esta todo a la derecha y ahora para la izquierda y ahora para la izquierda o mas o menos derecho el volante que queda en cero ahora se cambia la posición eso esta muy bien esta es la leyendo la posición de la izquierda y ahora para la izquierda y ahora para la izquierda y ahora para la izquierda Y ya está. Sigue marcando normal, ya no prendieron las luces, las lecturas, no se alcanza a ver, pero sigue marcando bien. Pues ya está, el capiente ya quedó, toda la lectura está marcando bien. Ya los cuatro sensores marcan parejo. Marcan todo parejo, ya la luz, ya tampoco les prendió, ni la delay bien, ni la estabilidad. Ya está, listo, para darse otra vuelta en la nieve. Ya nada más su respectiva bendición, que lo vaya bien.